Lauri, te voy a enseñar la receta más fácil que hiciste en tu vida, dips. No me digas que no sabes lo que es dips. Una pavada. Son mezclas, mezclas que vamos a preparar con sabora, en las cuales podés poner vegetales, papas fritas, galletitas, pancitos, tomatitos, cherry, lo que te guste. Ya tenemos media taza de sabora, le ponemos crema de leche, ya sé que te da miedo, crema de leche a la sabora, mezclá, ahí va. Hierbas picaditas, romero, cibulet, la que tengas en casa, albahaca, perfecto. Lo mezclás bien, mirá, 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 mirá. Una crema, mirá cómo quedó, perfecto. Esta ya se puede poner en uno de estos. Ya tenemos la primera, bol limpio, sabora original. Ricota. Estoy loco, decís, vas a probarlo. Le vamos a poner, acá sí, un toque suave. Una, dos, tres cucharadas de sabora tradicional. Vamos acá. Hierbas de nuevo. Mezclamos. Vos dirás, este no le pone nada, no le pone especias, no le pone pimienta, nada. Le pongo sabor a... Perfecto. Si yo te muestro este y el otro, son dos texturas totalmente diferentes, dos sabores completamente diferentes que depende con lo que lo mezcles. Explántalo. Vamos a la tercera. Ya tenemos la segunda salsa preparada para los dips. Calentamos una sartén. A mí me gusta tocar la temperatura de la sartén con la mano. Un chorrito de aceite de oliva. Cebolla blanca. Picadita, chiquitito, chiquitito, chiquitito. Morrones, rojo, verde, amarillo, color. Es lo que te digo siempre. Antes que se empiece a quemar y me quemo la mano yo. Apenas reahogado esto, ¿eh? Ahí va. Lo moves un poquito. Lo dejamos que se haga. Una taza de mayonesa. La cantidad que a vos te parezca necesaria para que sabora, le de ese toque especial para que todo el mundo quiera seguir comiendo. Ahí está. Yo le echo un buen chorro. ¿Ves? Apenas blanqueadito, cosa de que tenga buen sabor. Y lo mezclamos aquí. Mmm, mirá lo que es esto. Mirá los colores lo que son, ¿eh? Tenemos esto preparado, vamos a servirlo. Yo creo que con tres cucharadas está buenísimo. Acá estamos. ¿Qué tengo? Nachos. Galletitas del tipo que quieras. Zanahorias cortadas en bastoncitos. Apio cortado en bastonazos. Porque el apio tiré uno, ¿no? Vamos a preparar los platos. Ponemos en el centro de cada plato la mezcla que ya estoy tentado a meter en la cuchara. Agregás todo alrededor para que la gente moje y sirva. O los servicen distintos bowls. Vamos a tuitear. Vamos a invitar a algunos amigos. Sale super dips con sabora. Te digo, en diez minutos tengo la casa que explota. Vos haces lo que quieras. Lo único que te puedo decir, mezclate con Ronnie. Mezclate con sabora. Mezclate con sabora. Mezclate con sabora. Mezclate con sabora. Gracias.